Tenemos el gusto de tener en línea a Guadalupe Tagliaferri, senadora nacional por Cava. Por supuesto, para hablar de la coyuntura, estamos en la recta final de las elecciones generales, pero puntualmente para hablar de algunos trabajos en el Congreso que son vitales para intentar solucionar algunos de los problemas centrales de los argentinos. El tema alquileres es realmente un problemón, no un problemón. Se trató una ley que evidentemente a todas luces no funcionó, y ahí se han hecho modificaciones, algunos quieren terminar de derogarla, se sigue trabajando sobre el tema, pero todavía parece que no se le encuentra una definición clara a este, insisto, problemón en la Argentina. Guadalupe, qué placer tenerte y poder escucharte. Gustavo Tubio, Raúl Vázquez, te saludan. Buen día. Hola a los dos y a la audiencia. Buenos días. Muy bien. A ver, Guadalupe, puntualmente, ¿cómo estás analizando este tema de la ley de alquileres? ¿Hay luz al final del camino? ¿Cómo analizás esta situación? La realidad es que uno lo analiza con muchísima preocupación y entendiendo la angustia de más de 8 millones de argentinos que hace más de un año y medio, o casi dos, están esperando una respuesta a esta modificación de una ley. Una ley que en su origen vino con el objetivo de proteger al inquilino, poniendo algunas cuestiones que he dicho en la modificación que, por ejemplo, en el punto de cambio, siguen estando, ¿no? ¿Cuánto tiene que pagar de expensas extraordinarias? ¿Qué es ordinaria? ¿Cuánto se puede poder ingresar a un departamento? Pero el problema es que la Argentina tiene un contexto inflacionario tan angustiante que inevitablemente terminó impostando de lleno en un mercado que ya estaba muy complejo y que ahora lo que hizo fue encorsetarlo. Hace más de dos años que los argentinos están esperando poder modificar algo en esa situación. Logramos, juntos, por el cambio en diputados, sacar una modificación justo en dos artículos que encorsetaban cualquier conversación entre las partes, no que tenía que ver con el tiempo y con el índice de actualización. Porque cuando vos actualizás cada un año, durante un año, el propietario ve cómo va reduciendo su ingreso producto de inflación, claramente, y al año, cuando le llega al inquilino, el aumento correspondiente por el índice es imposible de pagar porque claramente su sueldo aumentó menos que la inflación. Ahora, estamos ya hace un mes de esta modificación de diputados y en el Senado el kirchnerismo, el kirchnerismo sigue dilatando la conversación, sigue dilatándolas. Ayer no quisieron dictaminar y pasaron a la semana que viene a seguir debatiendo. La realidad es que no se entiende por qué siguen teniendo esta actitud de no dar respuesta, algo que le angustia a los argentinos. Más de 8 millones de argentinos están buscando una respuesta. En algún momento Guadalupe se decía que Cristina Fernández de Kirchner dilataba la situación tratando de encontrar alguna respuesta para ampliar, digamos, la vida de trabajo de una jueza que le garantizara ciertos márgenes de impunidad en algunas causas. Bueno, pero esto ya la Corte Suprema lo ha resuelto, por lo tanto ese tema ya está, se terminó. Así que bueno, hay que trabajar en el tema. Sí, ellos han intentado alguna conversación hace un mes, rápidamente se dan cuenta que nosotros no íbamos a acceder a ninguna negociación de un dar respuesta a 8 millones de argentinos a cambio de la agenda judicial de la vicepresidenta. Es cierto también que hay más de 75 nombramientos más entre jueces, fiscales, defensores, que el oficialismo quiere que ingresen automáticamente al Poder Judicial. Nosotros estamos diciendo que de ninguna manera. Con lo cual la jueza Figueroa era como, como si querés, el nombre que todo el mundo entendía más claro, pero también es cierto que hay otros 75 nombramientos. Ahora bien, la gente que ahora está escuchando y tiene que ir a pagar la luz, que tiene que comprar el pan, que no llega a planificar el cumpleaños de su hijo la semana que viene, no entiende todo esto, no le importa. Está bien, porque lo que quieren es que le resuelvan su realidad todos los días, mientras que el oficialismo lo que hace, al menos en el Senado, que yo lo veo hace casi cuatro años, es ocuparse solamente de los temas de la vicepresidenta. Nunca los premios de los argentinos. Senadora Taglaferri, ¿cómo le va Raúl Vázquez? La salud es un placer. Hola. Usted sabe, yo la escuchaba y a veces me pongo a pensar cuando suceden estas cosas y vemos que la cosa no resulta y no sale, que no es más que una demostración cabal de un nuevo fracaso de la política, digo yo, lamentablemente. Después, muy posible, surgen los Millet, y nos asustamos y empezamos a criticarlo y le tenemos miedo y planteamos sus facultades mentales y demás. Pero mientras tanto, la gente está esperando, como usted dice, 8 millones de personas. Yo no sé si la oposición, yo no sé si el oficialismo, porque también hemos escuchado que mucho tiene que ver la cuestión que ha sucedido aquí en la ciudad, donde muchos han dicho, yo no sé si ciertamente o no, que el PRO ha hecho muchos negocios inmobiliarios, un montón de cosas que no estoy en condiciones de decir si son ciertas o no. Pero lo que sí es cierto y claro es que el fracaso de la política lleva mucho tiempo y como usted dice, hay 8 millones de personas que no saben dónde van a vivir el mes que viene. Totalmente. Cuando la política no le puede dar esta respuesta a la gente, obviamente que es la frustración. Y es muy difícil para los que no estamos en esa línea, explicarle a la gente que lo que sucede es que el kirchnerismo no tiene mayoría en el Senado. Entonces, a mí me frustra un montón y por eso es importante poder conversar con la gente, con las personas a través de los medios como son ustedes. Porque la realidad es que nosotros queremos hacerlo, nosotros no tenemos esa agenda. El problema es que el kirchnerismo durante todos estos años se ha ocupado de los temas que no les importa a la gente y todos los problemas de los argentinos los ha agravado. Hoy vamos a escuchar el número de la inflación que en lugar de ir a la baja sigue subiendo. Ha agravado la inseguridad, ha agravado el narcotráfico, la falta de trabajo, la falta de trabajo en blanco. Fíjate que hay porcentaje de argentinos que tienen además de la suerte de trabajar en blanco, que están bajo la línea de pobreza. Y de eso el gobierno nacional no dice nada, y de eso el candidato Mata no dice nada. Y déjame que haga una declaración con respecto a la ciudad. Cuando yo hablo de que hay más de 8 millones de argentinos con problemas de vivienda, claramente no son de la ciudad. No, no, por supuesto, claro. Porque si a la ciudad no llega a 3 millones de argentinos, No, por supuesto. Pero los cuales hay muchos menores, hay gente que es propietaria. Ahora, es un problema que afecta a todos los argentinos. Afecta a la gente de la luz, en Córdoba, en La Matanza y en Capital Federal. El problema es que la inflación hace que sea insostenible cualquier situación, cualquier realidad. Y como decís vos, el kirchnerismo, los políticos del kirchnerismo no están mirando esto. En el Senado de estos 3 años y medio no hemos debatido emergencia educativa, cómo mejoramos la seguridad, cómo generamos empleo. Solamente hemos discutido el Corte Suprema, Consejo de la Magistratura, Jueza Figueroa. Y los temas importantes los dilatan, los van pateando. Guadalupe, en base a todo esto que vos señalás, necesito tu mirada con relación al futuro. Vamos a pararnos en un escenario donde gana el cambio, en la Argentina. Y por supuesto, la papa caliente. Vos acabás de hacer un análisis sesudo de todos los problemas actuales. Todos los problemas que va a heredar la próxima administración. Y que evidentemente no va a ser fácil salir de ese atolladero. ¿Cómo vislumbrás ese camino teniendo justamente al justiciarismo, al kirchnerismo en la oposición, poniendo piedras, trabas en el camino, los gremios, organismos de derechos humanos, piquetes, etcétera? ¿Cómo vislumbrás ese camino, ese futuro? Yo estoy convencida que Juntos por el Cambio va a ser una excelente elección que va a permitir ingresar al DAT. Y después los argentinos nos van a acompañar por la candidatura de Patricia Burrín. Sobre todo porque nosotros hemos tenido un proceso de una interna. Que eso de alguna manera creo que nos alejó un poco la conversación con la gente. Ahora bien, nosotros como nos vamos a ocupar de los temas que afectan a Argentina, a los argentinos, obvio que vamos a encontrar un escenario terriblemente complejo. Mucho más complejo incluso de lo que es ahora. Porque mes a mes, día a día, se agrava. Ahora nuestra vocación y nuestra voluntad va a estar todo el día preocupados y ocupados de resolver los problemas argentinos. Y de todas formas, esta es la ventaja fundamental que nosotros creemos que tiene Juntos por el Cambio para llevar a cambio estas transformaciones que está en la Argentina. Es que nosotros hoy tenemos una masa legislativa muy importante que seguramente la vamos a ampliar. Y contamos con un montón de gobernadores que no antes contábamos, si querés, en el 2015, donde fue más complejo llevar adelante muchas de las transformaciones. Entonces hoy tenemos provincias que antes no teníamos gobernadas por Juntos por el Cambio, que hoy tenemos y se van a tomar a Mendoza, a Corrientes. Y esa es una gran diferencia de Guadalupe con Milay, ¿no? Obviamente, esa estructura. Porque uno piensa que el país, la Argentina no es presidencialista, es una república. O sea, si un presidente sin congreso es muy difícil. Exactamente. Y además hace falta algo que nosotros tenemos, que es el liderazgo de Patricia, la capacidad de gestionar. Tenemos planes y tenemos equipo para llevar adelante. Porque nadie puede resolver todos los problemas una persona sola, ¿no? Diciendo y ocupándose, incluso desde los turnos de ANSES, la jubilación, la inflación, el problema del narcotráfico. Necesitas un equipo, necesitas planes, necesitas trabajo conjunto y experiencia. Y eso es lo que tiene Patricia. Y eso es la fortaleza que tiene Juntos por el Cambio. Obvio, el Cambio no va a ser difícil. Lo sabemos. Estamos convencidos que somos los únicos que podemos empezar a transformar a Argentina. Guadalupe, la interna, como vos bien decís, yo coincido que la interna justamente en el PRO ha dejado muchas heridas. Ha dejado, creo que demasiadas heridas con vista a lo que se viene. Y una de las dudas de la gente, más allá, yo sé que me vas a decir que sí. Pero las dudas de la gente, y tal vez parte de lo que está sucediendo, lo que sucedió con Milay, es que se empezó a dudar del PRO a partir de las enormes diferencias que mostró la campaña. Digo, ¿en algún punto eso vos creés que lo pudieron saldar o no? Porque más de una vez ha sucedido esto de la gran diferencia que había entre uno y otro candidato. Y eso creo que generó algunas cuestiones que no sé si están del todo saldadas. ¿Cómo lo ven? Nosotros siempre dijimos, el que ganaba, lo que estábamos discutiendo era, de alguna manera, quién hacía esta transformación. Ahora, lo que teníamos que hacer es cómo los equipos estaban unificados. Y una demostración, a mí siempre me gusta llevar las cosas al concreto. Yo soy una persona extremadamente larretista. Hice toda mi carrera, digo, he trabajado con la gente de la reta, he hecho campaña durante el interno, recorriendo el país y hablando con todo el mundo, convencida de que era, para mí, Horacio. Ahora, estoy acá hablando con ustedes, convencida de que es Patricia la que saldaba a la discusión del quién y que la ciudadanía eligió, después de Patricia, la que va a llevar adelante esta transformación. La hemos saldado claramente, porque lo que había de diferencia fundamental era quién era la persona para hacer adelante esta transformación. Pero los equipos siguen siendo los mismos, los planes, la convicción, los valores. Entonces, hoy el liderazgo es de Patricia y estábamos convencidos que lo vamos a poder hacer. Y de las diferencias fueron... ¿Y cómo ves la figura de Macri en este contexto donde, bueno, no sé si está tan de acuerdo o no sé si plantea tus palabras, que yo coincido con tus palabras, pero no sé si Macri está con esa mirada, ¿no? Macri es uno de los socios fundadores de Juntos por el Cambio y es el fundador del partido al que yo pertenezco y su experiencia, su relevancia, es siempre importante. También es cierto que la ciudadanía eligió que la que lleve adelante el liderazgo de Juntos por el Cambio como oferta electoral de los argentinos es Patricia Burrich, con lo cual hoy el líder de este proceso es Patricia Burrich. Muy bien. Guadalupe, como siempre, un placer enorme charlar contigo, pensar un poquito la Argentina que estamos viviendo y la que podemos llegar a vivir en el futuro. Nada fácil, evidentemente, pero a no bajar los brazos, porque evidentemente si perdemos la esperanza, perdemos todo. Así que ojalá tengamos un futuro para nosotros y para nuestros hijos y nietos mucho mejor. Te mandamos un gran abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias y lindo fin de semana. Igualmente. Igualmente. Guadalupe Tagliaferri, senadora nacional, junto por el Cambio. Recién lo explicamos muy bien, ¿no? Una persona formada políticamente... Extremadamente la retista, dijo.